Hey que tal chicos y chicas aquí Rapparobamerles para la lección y ya tengo todo el inventario acomodado y bien como ven ya empece a lo que es este pues mientras alto rendimiento, si es que lo puse para que descanse un poco la compa ya acomode bien lo que es el inventario y ya empece a...¿todo se llama? bueno que le hace esta cosa la tierra para poder plantar entonces vamos a pasar rápido, rápido, rápido y vamos a pasar ahí, listo se supone que quedo todo, vale y ahora de este lado rayos de este lado fue una hilera de hecho pudo haber sido dos pero no de hecho esta bien asi rayos me fue un poco choco creo ok, estas como que se extendia un poco más, mas bien dicho estas debían ir a para aca Hmmm.. aquí ahorita como veo esto de esto no hay problema Aquí no importa que sean dos Y aquí no haya agua Porque esta agua de aquí Alcanza para llenar esas dos Así que no hay problema Vale, como que aquí me paso muy rápido Vale, y ahora hay que pasar el agua Vamos a pasarla Bueno, aquí ponemos esto y esto, vale Ahora vamos a ver aquí Ah, vale Es que se quita esto, vale, sí, sí, sí Vale, las cosas del Minecraft Si alcanza a ponerla Vale, bien Ya, quito rápido la mira Si no, esta cosa rápido Ok, sí, hay bastante lag de que estoy grabando mucha calidad Yo creo que sí, para el siguiente gameplay sí le voy a bajar a la que ahorita no Porque o sea, ya estoy grabando Y para comenzar a grabar es un poco difícil Debido a que como vieron en el primer gameplay Este, o sea, aparecen como que unos rayos rojos Entonces pues Mejor Así continuamos Bien, vamos a poner primero las calabazas Luego sigo haciéndole lo mismo en la tierra de este lado Pero vamos a ir poniendo mientras las calabazas y las sandías de este lado Rayos como que de repente esto aplique lo del rayos x Esta podría extenderse un poco más para acá Vale, que sean Las calabazas hasta la orilla Y de hecho No son tan necesarias Solo para Pasteles de calabaza O para lo que podrían ser La creación de golems Así que con dos bastará Yo creo que con dos está bien Sí, debido a que ahorita mi único alimento Va a ser este Vamos a poner entonces Cuatro sandías Vale, mira, al que ando se pone una calabaza más Vale, si quito nada ya Se va a perder De hecho podrá poner todas Que sea calabaza y sandía Pues sí, por qué no, ya aquí las tengo Vale Ya ya está puesta De todos modos va a ser como que De llegar aquí y talar esto No va a ser algo que toque mucho Creo que tarda un poco más en crecer esto Ok, semillas normales No, estas son Ok, yo creo que perdí esas semillas Las del trigo Pero bueno, vamos a poner estas Vale, se tarda un poquito En lo que es cargar esto Vamos a poner todo eso rápido Vale, nos saltó aquí Sí, ya de todo eso Ya está Pongo dos hileras A ver, vamos ¿Qué otros? Ok Rayos, una rata Ah, no me digas que reúnen los esculturas por eso Ok, no Es un escorpión, rayos Ah, sí, ahí ya se la salida ¡Eh! Alto Se ve un poco distraído Vale, ahora sí la espada Ah, mira Genial, tiene para adoptar un escorpión Se supone que suelta escorpioncitos Ah, ¿neta me mato? Ay, rayos Un poco de como son Es que ahorita con el lag como que no se me da bien la pelia Lo que hacen los demás Eh, rayos Ah, déjame agarrar mi espada Ay, rayos Con la asada, aunque sea Sí Con la asada Vale, aquí aprovecha el bug Vale, muere Rayos, casco Unos besocones que da Ah, se atreve un poco Vale Eh, ok Otra vez a acomodar el inventario Ah, y la experiencia otra vez la perdí Ah, vale Ya son las demás cosas con razón Dije, rayos No me tocó la espada al principio Pues ya, con la asada Si la espada no la había agarrado Vale Vamos a poner esto aquí Eh, pico Hacha Vale, tú vas aquí Y tú vas aquí Tú vas aquí Ese es tu lugar Pues tú te quedas aquí El hacha va aquí Disculpen, tengo bien acomodado todo Para que no se vaya Desacomodando Vale Vale, esto Y vamos a ir corriendo los lugares Alto Creo que esta es la del trigo Vale, sí Semillas normales ¿Esta qué dice? Ah, pues creo Son las de chocolate Grape Ah, no Uvas Digo, fresas Y el arco Y el arco Ah, vale Sí, aquí está Ya lo perdí otra vez Vale Las flechas aquí Esto aquí Disculpen Sé que esto es un poco molesto Pueden adelantar el gameplay Si quieran O tal vez esto lo haya recortado Espero que sí Rayos Ok, no Pensé que había perdido el pico Pero no Aquí está Vale Ahora sí Sigamos Yo creo que sí Dos hileras de fresas Maldita cosa esa Me destra Vale Bueno Yo creo que vamos a poner Bueno, las semillas aquí Sí Vamos a pasar a las semillas Ya ya sabes Conforme Como se acomode esto Ya veré Si pongo más fresas O menos Ah, ahí es un nombre loco Ah, sí, vale Pero Esta aquí vale 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 Esto ahorita lo Vale Con la sala Ahorita le paso su ¿Cómo se llama? Labrar o algo así Es que ya no me acuerdo bien del nombre Vale Aquí es Aquí no Es con siete Vale Vamos a pasar a esto Terminando los cultivos Vamos a ir a A la casa Ah, vale Me faltaron semillas De estas Pero sí Voy a plantar de estas dos hileras Porque o sea Es lo más útil Aquí Pues estas vamos a Poner No sé qué puede ser Cinco No sé qué sea esto Uvas, sí Son uvas Y aquí El arroz Vale Toda esta hilera Vale Me faltó de arroz Pues vamos a poner Sí, dos hileras De presas Y las cañas Y las cañas Las pondré hasta el final Bueno Tienen que ir al lado del agua Así que pues Esas las voy a poner Ahorita checo En cada una de estas Al final de cada Laguito Ya después Si no Les voy a enseñar A cómo hacer una granja De De caña Entonces Pues este Ya verán Cómo se hacen Hay algo me pico aquí en la mano Por cosa Se me está poniendo rojo De lo mismo De que ahorita me rasqué Pero este Algo me pico Ok, vale También la caña La podría poner aquí Rayos Aquí no puse Ah, no, sí Sí, vale Sí, todo puesto Ya si pongo hueco De azul lo relleno Vale Y ahí está Eso sirve para el papel Sí, sí está todo Vale Vamos por más semillas De que eran De arroz Y normales Y de uvas Vale Y de fresas Vale, pues de todo También por si no agarra De otra De otro tipo de planta Pues agarra ahorita O en caso de que haya perdido Vale De arroz Vamos a agarrar Seis Bueno De uvas agarro todas Vale De estas Pues agarro la mitad Desde que sí tengo bastantes De fresas Se agarro esta mitad Bueno, diez Vale Y de arroz ya los tengo Se escuchan ruido raro O sea Tal vez ustedes escuchen El ventilador de la laptop Eso es normal De la que se está calentando Demasiado Pero este Vale, ahí faltó Pero no hay problema O sea Es normal en las computadoras Hasta eso no se vayan a espantar Chicos Para los que llegan a jugar En alguna laptop Es normal que se calienten O sea De eso no hay problema Porque o sea A mí A un amigo Este Les calienta Eso sí Eh La mía suele calentarse demasiado Pero porque o sea Como ven Eh ¿Esa de qué es? Uri Bueno, pues creo que sí es lo mismo A ver Vamos a checar Pongo una Y si no la quito Sí, vale Es lo mismo Ah, vale Ya lo tengo Y esas son de arroz, ¿verdad? Vale Pues como las uvas Y el arroz Pues no lo como mucho Bueno Por lo menos En lo que es el juego Creo debe llevar Otro tipo de cocina Pues este Nada más dejo Una hilera Y ya de fresas Pues sí voy a dejar más Debido a que creo que Las fresas se comen Mejor O sea Esas se comen así Sin más Ahorita checo Creo las uvas igual Pero o sea Igual pueden tener Otras preparaciones Si no me equivoco Puedes crear vino con ellas Y cosas así Vale, aquí hay otro poquito Ya está todo Todo lleno Y bien ya Hemos terminado Nuestros cultivos Tal vez pueda poner Un poco más de arroz Aquí pero no sé exactamente Para qué vaya a servir Al arroz Y si no Mejor voy a poner Semillas normales Y voy a poner aquí Un cofre Para que aquí pueda Poner lo que son Los cultivos Un cofre de cultivos Aquí Ahorita les muestro Donde Ya tengo pensado Donde Va a ser en esa esquina Entonces pues así Así va más cómodo Esto No tengo que andar Metiéndome aquí Para agarrar las cosas Y todo eso Por aquí tengo madera Vamos a agarrar esta Y vale Vamos a Cargar dos cofres Ah de hecho Creo no me va a alcanzar Si no Me faltó dos Si son seis Ajá Si Vale Pongo esta semilla Aquí voy a agarrar Dos de madera Para que haga un cofre de dos Y ahorita agarro también Lo que son Este Bueno vamos a dejar aquí Estas cosas O sea Ajá Y aquí Si aquí van Pues la arena Y la tierra No Esas no van aquí Esas van en sus cofres Nada más vamos a hacer Este cofre Vale Y esto queda aquí Y listo Vamos a agarrar Lo que son Este Todas las plantas O bueno Lo que se puede Este sembrar Este es De toño de roble Ok De roble Ok vale El de selva es el útil Es el bueno Pero bueno Vamos a pasar Todo esto Lo que es el arroz Las calabazas Todo esto Pues el cactus No No sé si plantarlo No Porque debería hacerlo Bueno Esto igual vamos a pasar Se supone Ah Papas Si es cierto Y zanahorias La flor igual Y el pasto igual No sé por qué Retoño de bedule Esto lo dejo aquí Porque después lo voy a utilizar Para este Para 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 ¿Qué es esto? Aunque los hongos También los hongos Pero esos Se plantan de diferente manera Esos después Los planto bien Bueno Y esto ¿Qué es esto? Ah vale Si huevo y todo eso Ah mira Ahí hay polvo de hueso Pero eso lo voy a guardar Para otra Para otra cosa Bueno Para lo que son los árboles De selva Con eso consigo mucha madera Vale Ya están creciendo Algunas fresas Ahí Se ven las de hasta el fondo Vamos a poner aquí De esta forma Y ahora si Vamos a pasar Vamos a acomodar bien todo Bueno Vamos a poner Todo lo inservible hasta arriba Bueno Ahorita que no vamos a usar Muy bien Mucho para los cultivos Me da la notificación No hay problema Lo que van a hacer Los honguitos El rojo Este es el café También las manzanas Las flores Aquí Y bien Ahora Lo que van a hacer Las calabazas Van a ir aquí Algo me espantó Esto aquí El cacao Lo vamos a poner De esta manera De eso les enseño Cómo se planta este Estas semillas Normales Aquí Bueno El trigo Aquí Así De hecho Debería ir inverso De hecho El trigo Va a ser El que va a ser Aumentando Pero bueno Vamos a usar Las semillas Vamos poniéndolas Aquí Y Las fresas Digo Las uvas Bueno O sea Semillas se me acabaron Pero ahí van Y el arroz Ok El arroz va aquí Para más o menos Tener todo ordenado Y las papas Ok Voy a poner Papas La mitad Yo creo En lo que sobró De las uvas O sea En donde puse Más semillas Le voy a poner papas Las papas Igual son útiles Y el resto Lo voy a cocinar Así que vamos A quitar Estas No deberían darme Semillas Eso es lo más inútil Que te lo regresen Lo más seguro Es que si rompes Alguna aduba Que ya hayas puesto No te regresan La semilla Vale Aquí una papa Aquí otra Otra papa Otra papa Otra papa Es más útil Esto O sea Que plante el trigo Porque el trigo O sea Se los doy A las vacas Así que por eso Lo dejo más Pues las papas Las cocino Esas igual Se comen bien No sé si ya agarrar Esas fresas Yo creo que no O sea Mejor me espera un poco más Vamos Por acá Ya nos vamos de aquí Y vamos a dejar La arena Si no me equivoco Y va aquí Ah no Eso es grave La tierra Si no me equivoco Va acá Si Acerté Ya la dejé Ahora la arena Si aquí va Vale Ok Ah mira Arenisca Y esta es Este No sé que coser Arenisca Rúmnica Ok Ya esta es arena Normal Ok Arenisca suave Vale Y esta es arena Ok Eran diferentes tipos Yo no lo sabía De hecho Podría agarrar La mitad de la arena Y también la voy a Convertir en cristales Cristales necesito Bueno O sea Ahorita de momento no Pero sé que voy a necesitar Vamos a agarrar Aquí Vamos a poner Lo que es La arena Espero que con eso De carbón alcance Y aquí Pues si las papas Y con esa madera Alcance Es el uso Que le daba A la madera Y en cuanto A las semillas Pues a ver Si se puede Aplicar Lo que quiero aplicar Es cierto La acuari La voy a tener Que recorrer Vale Lo tiré Ojalá Ojalá que caiga en lava Rayos O no Si 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 caiga en lava Había algo extraño Moviéndose de ese lado Si Ahorita se vio ahí O no O sea Nada importante Nos lo vamos a chicar Debe ser un monstruo Ahí escondido Vale Vamos a meternos aquí Vamos a dejar Pues esta experiencia Tenía más Pero Conservarse Vale Me guardó menos De lo que O sea De lo que tenía Pero pues De guardar algo A nada Y bien Aquí en encantar Ah pues Si es cierto Que Para mejorar esto Me falta Lo que es El Saco de tinta Vamos a salir Vamos a ir A la otra casa Por cierto El juego Está en modo Difícil Rayos Este Vamos a checar Que avance Está habido En la casa Ya terminamos O sea Es esta parte Principal Pasamos nada Y ya después Esto Va compleja De expresión Y Pues Todo esto Creo Ustedes no habían visto La casa Pero bueno Ya esto es lo que llevo Eso si No me quedo Muy bien centrado Esto era un poco Más para la derecha Ya no hacer Un sótano Para algunas cosas O para ver Si hay alguna mina Ahí O yo que sea Y este Pues aquí Lo que va a ser El segundo piso Ya tengo material O sea Toda la piedra Con esa textura La piedra se ve padre Así que pues Vamos a Agarrar toda esa piedra Y la voy a utilizar Aquí Y ahí hay Algunos monstruos Y pues Me va a faltar La madera Pero ahí voy a tener Que estar tal y tal De estos árboles Que hay aquí cerca La quarry Ya no sé dónde La voy a poner Yo creo La voy a poner En el desierto Para que Este Ahí agarre nuevos recursos Y me dé bastante arena Para poder Este Tener bastantes cristales Y ya veré Para qué lo utilizo Me puede servir Para tuberías O sea Hay varios usos Que se le puede dar Al cristal Bueno A los cristales Por ejemplo Vamos a llegar Bien Para qué se utiliza El cristal Pues se utiliza Para lo que es El faro mágico También para lo que son Los paneles solares Para O sea Ver un poco O sea Bueno Para hacer botellitas Para pociones Eso es útil Una lámpara O sea Va a ser decoración Lámpara del lujo Vaya Se usa para bastantes cosas Ok Son de colores Las vitrinas Vale Ya vimos Que se usa Para eso Para qué más Vamos 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 Ah vale Pues sí Para esto Para los motores Sí Motor de combustión Para los diferentes motores Para lo que son Los tanques Para almacenar Este Hay gasolina Para cuando traemos Petróleo Y todo eso Para las diferentes tuberías Esta tubería Extracción distribuida Eso no sé Para qué se usa La verdad No soy muy experto En este modo O sea Sé más o menos Pero no Para que digan Ah Esto sabe demasiado El de cuarzo El de cuarzo Que hace Que dice Tubería básica Baja Resistencia No conecta Con adoquín O piedra Ok Eso es interesante Podríamos Buscarle un tipo De uso Tubería de transporte De oro Aceler objetos Ok Genial Redirige objetos Esa es la función Del de hierro La de oro Sería interesante O sea Porque lleva las cosas Más rápido O sea Tubería de transporte De obsidiana Succión objetos Tubería de transporte De diamante Ordena objetos Esta te lo dirige O sea Como unas cosas Hacia un lado Y cosas hacia el otro Y puedes dirigirla Hacia Digamos Como Hacia el lado Y que ahí se queman Y ya no te están estorbando Tubería de transporte De lápiz Pinta objetos Ok Eso es más o menos Interesante Tubería de transporte De día De daizuli Redirige objetos Pintados Ok Eso es interesante Eso es un bloque De lápiz Ok Ok Sí El lápiz Lázule Llevaría de transporte De arenisca Solo conecta Con otras tuberías Ah ok Vale Eso digamos Como que Supongo que no conecta Cofres Ni hornos Ni cosas así Llevaría de transporte De evacuación Bueno Ya vemos que sirve Para las diferentes tuberías Genial Sirve para lo que son Este Las armaduras De los caballos Eso es un mod Que instale Porque se supone Que no los puedes Craftear Para una pecera Para diferentes Tipos de cofres Ah si es cierto Ahora que lo recuerdo También instale un mod De cofres O de hecho Creo viene con el De las tuberías El de la cuarga Pues se usa Para los cofres Para que más se usa Más botellones Y cosas así Bueno ya van 23 minutos Aquí alergué demasiado Este gameplay Para lo que son Estas botellas Para lo que es El vino Si no me equivoco Bueno vamos a terminar Aquí el gameplay Ya lo extendí demasiado Bueno Este Nos vemos hasta El siguiente gameplay En el siguiente Yo creo que voy a buscar Lo que son Los calamares Para buscar La saco de tinta Y este Vamos a empezar A acomodar Un poco más Esta casa Y avanzarla más Bueno eso sería todo Y es otra chicos Chao Bien chicos Es hora de terminar Este video No olviden dejar Su like Si les ha gustado El video Y no olviden Dejar abajo Sus comentarios Sobre que tal Les ha parecido el video Y algunas sugerencias Sobre Que debe hacer O para el siguiente video O como corregir Un error O alguna sugerencia De algún juego Y tampoco olviden Suscribirse al canal Para más tutoriales Entre sus cursos Y demás Sobre cosas De videojuegos Y de PC Tampoco olviden Visitar Mis demás canales Que dejaré Aquí a un lado Estarán sus logos O más bien Sus fotos de perfil Para que puedan picarle Y entrar directamente Al canal O también Pueden entrar Acá abajo En la descripción Y estarán Dos links De que no Tampoco Podrían Revisar Mis demás Redes sociales Las cosas Son llenadas Pueden ser Las de Twitch Show También Algunos de Instagram Y Ya veré Cuál Más pongo Trabajo Entonces Pueden ir Checando También Aquí al lado Y en Todo Lo que Se lo haría En el video Pueden Checando Mis redes sociales Y en los demás canales Bueno Eso Sigue todo Nosotras Chau 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 Chau